Lo saludamos nuevamente a Guillermo, vamos a seguir analizando la cuestión del coronavirus y aquellas cuestiones que tienen que ver con este debate tan instalado respecto de la presencialidad en los coles. Así es Pablo, y además porque el fallo de la Corte Suprema volvió a dividir aguas en una sociedad argentina que está acostumbrado a tener posiciones extremas frente a una realidad. El fallo de la Corte tiene un aspecto jurídico que ha sido elogiado por algunos por un rescate del federalismo pero por otros dice, bueno, pero desconoce la situación de pandemia en la que estamos atravesando y además le exige al gobierno cuestiones de orden estadísticos, eficacia cuantitativa que ni siquiera es valorada en parte de la comunidad médica. Pero para explicar de qué estamos hablando vamos a convocar al doctor Pedro Saracho conocido nefrólogo infantil de la ciudad de Río Cuarto, ex secretario de salud de la municipalidad, ex titular de la cuarta región sanitaria cuando existía en su momento. Doctor Saracho, un gusto, ¿cómo le va? ¿Qué tal Guillermo? Un gusto para mí. Saludos a Pablo y a la gente, a sus compañeros. Bueno, muchísimas gracias doctor. ¿Usted no está de acuerdo con el fallo de la Corte porque cree que menosprecia o subestima la cuestión médica? Sí, totalmente. Para mí fue inesperado que tuviera esa resolución. Ahora, en realidad no me sorprende porque la Corte Suprema siempre un poco va alejada de las realidades, sobre todo de aquellos sectores más sentidos o con menos poder económico. Pero acá en este caso, una cuestión totalmente de salud y médica, yo creo que es totalmente inentendible. O sea, no es para nada posible entender que interfiera acciones sanitarias, acciones de salud, situaciones totalmente, digamos, de tratamiento inesperado y que hay que estar permanentemente con cambios y con contramarchas para tratar de ir buscando el mejor camino como se lo está haciendo a nivel mundial. Y eso está previsto ya dentro de los manuales, digamos, consensuados a nivel internacional también y por lo que va a ir a este gobierno. ¿No? Incluso hay uno, el doctor Macri, el ingeniero Macri, donde está perfectamente aclarado que se hace en situaciones de emergencia y de pandemia. Entonces, judicializar esto, se podrá buscar consenso, pero judicializar es una cosa que directamente es un dilante que hace perder tiempo y desorienta a la gente. Y al punto de que el fallo salió después de vencido ya el DNU en cuestión. Usted menciona que la Corte le reclama al presidente algo que en la comunidad médica ni siquiera se contempla, esta cuestión estadística. Por supuesto. Por supuesto. Para la cuestión multimédica, para la cuestión de salud, los datos estadísticos son fundamentales, todo el manejo epidemiológico de sus datos son fundamentales, pero tienen su limitación al punto que los paradigmas fueron cambiando también para la epidemiología. Antes era puramente estadística, después fue la epidemiología clínica y actualmente se trabaja con la epidemiología social. Entonces son herramientas que sirven para abordaje del problema. Pero eso tiene que estar permanentemente actualizado con autocrítica, con evaluación, con consenso sobre todo de las experiencias relevantes a nivel nacional y a nivel internacional. Y de acuerdo a eso se van manejando las diferentes estrategias en tiempo y forma. Pero es nada más que una herramienta importantísima para la introducción al problema y la elaboración de estrategias. estrategias. Toda esa información seguramente cualquiera y sobre todo la Corte Suprema la tiene totalmente al acceso y tiene las limitaciones de esta de que yo le estoy hablando. Ahora, si ellos quieren proceder sobre las estrategias sanitarias, parece que ya... Sí, permítame citar una frase y después me dice si esa frase alimenta esta teoría, esta lógica y quién es el autor de la frase. Porque para que lo entendamos en términos médicos, lo que implica la tarea de los facultativos en la pandemia. Dice el doctor Alberto Agres, es probable que hoy las verdades cuantitativas están ocultando falsedades cualitativas. La dificultad con los números es que generan una sensación de certeza, algo que la realidad médica no admite y es imprescindible aprender a tolerar la incertidumbre. En la medicina, la certeza es un certificado de ignorancia e insensatez. Eso que la Corte exige para tomar medidas, la certeza en medicina, hoy ya no está bien visto. Por supuesto. Es una cosa que debemos tener permanente en cuenta. El profesor Alberto Agres trabajó hasta los últimos días y falleció en 2012. O sea que es bien contemporáneo nuestro. Y todos sus trabajos son relevantes y actualizados a la fecha. Y respetados, por supuesto, por todos los equipos de salud. Porque él planteaba ya también un paradigma en la cuestión de salud, no el médico, el sistema médico hegemónico, sino un verdadero equipo de salud interdisciplinario y transdisciplinario. Doctor, dos últimas cuestiones. Para usted, ¿la educación presencial hoy es contraproducente? Sí. Bueno, yo creo que en este caso lo presencial o no presencial se debe referir a realidades locales, sobre todo. Y la presencialidad echa a andar una serie de variables que por ahí son muy difíciles de manejar dependiendo de la sociedad, o sea, dependiendo de la condición social de las familias, de los niños, de las condiciones de infraestructura de las escuelas, de las ubicaciones geográficas, o sea, cuál es la accesibilidad geográfica entre las familias y la escuela, con muchas variables que echan a andar una logística que seguramente va a ser bastante complicada, sobre todo con estas épocas estacionales, que casualmente son respiratorias, que van a tener síntomas similares a las afectadas por el COVID-19. O sea, va a generar una serie de actitudes y necesidades a tomar en cuenta para diferenciar una cosa desde la otra. Para lo cual va a hacer falta, más allá de la presencialidad, no el refuerzo del personal, del recurso humano, tanto docente, tanto médicos, asistenciales, o sea, todo el equipo de salud. Es una cosa que está totalmente vigente para cualquier tipo de estrategia que se use el reforzamiento del recurso humano. Y en este caso, como les decía, en la medida en que las variables sean más las que se tengan que tener en cuenta, como celda, ventilación y todo lo demás, se va a hacer más problemático mantener la presenciabilidad. Y lo último, doctor. En líneas generales, digo, un breve concepto. ¿Usted cree que se está manejando bien en términos médicos desde las autoridades nacionales el control de la pandemia? Desde el punto de vista médico, o sea, médico asistencial, se está manejando con los recursos que se tienen. Y eso es muy importante, el factor de la ocupación cama. Que lo que está reflejando es la necesidad de apoyar todos los recursos humanos disponibles. Eso es muy importante, es una variable súper importante. Lo otro es el manejo epidemiológico y sobre todo con la vacunación, que se está manejando muy bien. Y haciendo referencia a lo local, es una de las partes que no han tomado como mayor entrenamiento. Nuestro equipo de salud en la parte de prevención y vacunación viene trabajando muy bien ahora y de hace bastante tiempo. En la distribución de las vacunas también. Bueno, el tema, el tema yo creo que latente es la parte comunicacional en lo que se refiere a la responsabilidad social. Esa es otra cosa que yo creo que serviría para retomar una iniciativa que hubo hace varios años, que creo que fue, por lo menos yo conozco, de Córdoba y de Ocuarto, que se incorporó a la residencia de la comunicación a las residencias médicas en los hospitales. Por muy poco tiempo tuvimos estudiantes de ciencia de la comunicación trabajando en forma conjunta con los equipos de salud. Eso se perdió. Eso fue una oportunidad perdida. Ahora yo creo que a esta altura seguramente hubiera estado en mejores condiciones para el manejo clínico, médico, social de la epidemia. Pero bueno, tenemos, digamos, es lo que tenemos. Y se está haciendo creo que los máximos esfuerzos. Y creo que sobre todo... Le agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo el aporte de su mirada con la experiencia. Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes y espero que haya sido de utilidad. Así es. Gracias, doctor. Así son las cosas.